En corto las noticias con Poder TV. En política. AMLO da a conocer acciones para revertir falta de agua en el Valle de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que su administración está realizando acciones para revertir la falta de agua en el Valle de México, como la rehabilitación de pozos existentes en lugar de la perforación de nuevos como solución a corto plazo o el aprovechamiento de recursos hídricos disponibles en algunas regiones, a mediano plazo. Les voy a poner un ejemplo que ayuda mucho. Ahora hay más agua disponible en Acapulco que antes que antes del huracán se encontró que había muchos pozos que no estaban funcionando porque llevaba tiempo que las bombas estaban descompuestas. Entonces, como se hizo un trabajo de rehabilitación emergente pues hay más agua, no se perforaron nuevos pozos, no se hizo un acueducto, sino se arregló porque había mucho descuido eso ya se está haciendo en la ciudad. Exactamente lo mismo, pero además ya se están perforando nuevos pozos para tener agua en el corto plazo, aseguró el presidente. Movimiento Ciudadano adelanta que respaldará 11 reformas de AMLO. Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados adelantó que sus legisladores van a respaldar 11 iniciativas de reforma de las 20 que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara Baja el pasado 5 de febrero. Braulio López Ochoa, coordinador parlamentario de la bancada naranja, dijo en rueda de prensa este miércoles que el respaldo es para iniciativas que benefician a los mexicanos y no las que busquen intervenir en el proceso electoral del 2 de julio. Subrayó que las propuestas presidenciales que tengan que ver con un perfil político no serán apoyadas por su grupo parlamentario ni de destrucción electoral. Al hacer un llamado para que arranque lo más pronto posible la discusión de las iniciativas que tengan un corte de política social, agregó que no ve problema que esas iniciativas sean discutidas y aprobadas, porque son evidentemente positivas para la sociedad. Empecemos con la discusión lo antes posible. Lo que queremos es que en esa política social que acompañamos se saquen lo antes posible. Lo que queremos es que se discutan ya, no necesitamos ir a un diálogo para estas cosas que son evidentemente positivas para la sociedad, puntualizó. En noticias locales. El PRI en en franca descomposición partidista, todos los abandonan sentencia a Olga Romero. La presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Olga Romero Garci Crespo, sentenció que el PRI y el PAN se están quedando sin militantes, pues todos saben que ganará Morena y en las próximas semanas se sumarán más cuadros a este partido político. En rueda de prensa. La presidenta de Morena en Puebla señaló que los priistas y los panistas saben que Morena ganará las elecciones del 2 de junio. Por eso cada día abandonan a sus respectivos partidos políticos y se suman a la cuarta transformación. Olga Romero hizo hincapié en que el PRI y el PAN se están desmoronando lentamente porque sus dirigentes no escuchan a la militancia e imponen candidatos que no tienen arraigo con la población. La morenista indicó que la deserción de priistas y panistas se debe al rechazo de sus respectivas militancias a sus dirigencias por las decisiones que están tomando, es lamentable el caso de Jesús Aldívar, dirigente municipal del PAN quien debería estar ocupado en comprobar lo que la autoridad está investigando sobre el faltante de 30 millones en su paso en el Conalegno. Con la coalición Juntos Sigamos Haciendo Historia lograremos la mayoría calificada, Mario Delgado. En conferencia de prensa, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, informó que el día de hoy el partido publicará la lista de las 300 candidatas y candidatos a diputados federales de mayoría relativa, mientras que la próxima semana será el proceso de insaculación para ambas cámaras. Asimismo, informó que este miércoles la dirigencia del Partido del Trabajo, la dirigencia del Partido Verde y la de Morena sostuvieron una reunión donde acordaron el convenio de coalición para el Senado. Vamos a ir en 20 entidades como coalición, unidos, para ganar la primera fórmula, y vamos en 12 entidades separados. Esto no es porque no nos hayamos puesto de acuerdo, sino porque son entidades donde vamos a salir a buscar los tres senadores. Es decir, ganar la primera mayoría y la primera minoría, ganar los dos, senador, senadora y la primera minoría, detalló. El dirigente morenista agregó que dicho acuerdo surgió de un análisis meticuloso que arroja que la coalición tiene la fortaleza necesaria para obtener la mayoría en la Cámara de Senadores. Esto es una estrategia del Plan C. Siempre lo dijimos, vamos por la mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados. También explicó que, para la Cámara de Diputados, la coalición Sigamos Haciendo Historia competirá en 260 distritos, mientras que en 40 los partidos irán a la elección por separado, lo anterior, con la intención de buscar un mayor número de votos para Morena, para el PT y para el Verde. Tenemos el cálculo de que con los distritos de mayoría que ganemos y los plurinominales de nosotros y de nuestros aliados podremos tener la mayoría calificada. La BOAT celebra su tradicional Feria de San Valentín en Ciudad Universitaria. Con juegos mecánicos, competencias de tiro al blanco, inflables, música en vivo, baile, registro civil, toma de fotografías, carrera de botargas, puestos de antojitos y manzanas acarameladas, entre otros productos y atracciones, la BOAT celebró la Feria de San Valentín en Ciudad Universitaria. En este festejo que tuvo lugar en la esplanada de la Arena BOAT, estudiantes, académicos y administrativos acudieron a celebrar el amor y la amistad, ensayar sus mejores pasos de baile y poner a prueba su miedo a las alturas. La rectora María Lilia Cedillo Ramírez realizó un recorrido por las diversas atracciones mecánicas y se tomó fotografías con los jóvenes, a quienes invitó a divertirse en esta feria pensada especialmente para ellos. El júbilo fue contagioso y la música amenizó la celebración. Ciudad Universitaria se convirtió en un lugar de fiesta, en un espacio para fortalecer la convivencia, la fraternidad y amistad entre su comunidad universitaria. Estas fueron las noticias a través de Poder TV. No olvides seguir nuestras redes y visitar poderpolitico.mx.